Música Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Y miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras, de tus ojitos jamás te hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, tu amor eterno e inolvidable Tal día temprano estaré contigo, para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que desde ti hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura y soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable Tal día temprano estaré contigo, para seguir amándonos ¡Ay, bachatelo! Tú eres la tristeza de mis ojos ¡Eso! Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Yo miro en el escudo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo al que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierta, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable Tal día temprano estaré contigo, para seguir amándonos ¡Márchate a no titi!